Acá no se nota. Empieza el otoño, pero acá no se nota. Mirá todos los colores que tenemos en esta escenografía para vos. Y todos los videos del momento. Esto es... Los 15 Mejores. Hola a todos, bienvenidos a Los 15 Mejores. Arrancamos la semana el día lunes. ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Me escuchaste en vivo en el Lola? Ay, sí. Te hago pés el tacán que la rompió toda. Escúchame. Hoy, día lunes, de hablar todo lo que pasó este fin de semana en el Lola Palusa, ¿ok? Yo no te dije ni hola y ya te mandé un Lola Palusa en el medio. Hola a todos, bienvenidos. Acá estamos, lo mejor de este lunes. Lunes Pop. Acá en Los 15 Mejores. Qué bueno que estés del otro lado. Muchos que fueron a Lola Palusa. Algunos otros que lo vivieron acá en Quiero Música en mi idioma. Así es. Todo en nuestras redes, arroba Quiero Musica TV. Bueno, te estuvimos mostrando un montón de cosas, pero hoy vamos a ampliar en lo que pasó en el Lola Palusa, ¿ok? Así que si estuviste ahí, o sabés, no sé, algunos highlights de este gran festival, te lo querés mandar en arroba Quiero Musica TV, pero ahí te vamos a estar leyendo, ¿ok? ¿Cómo estás? Es el piqué. ¿Qué? Eso se hace con un pincel, pincel negro. Con un cepillo de dientes se hace. Ah, perdón, 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 perdón. Te lo digo como lo hubiese hecho yo. ¿Cómo lo hubiese? Agarrás la cerda del pincel y haces sucu, tucu, tucu y ahí lo vas salpicando. Con el cepillo de dientes sale mejor. Con el cepillo de dientes. ¿Podemos conseguir un cepillo de dientes, Sofi? ¿Te encargas? No, no, no. Y hacemos un salpique como lo que tiene ella, pero lo quiero acá. Ah, en la cuya. En la mía, ¿ok? Ahí va. Y témpera negra, ¿qué necesitamos? De la témpera que vos quieras y un cepillo de dientes, nada más. Sofi, anilina. Anilina es un montón, pero una témpera negra conseguimos. Vamos a la librería acá a la esquina, algo tenemos. Dale, me encantó. Antes del puesto número uno, hoy sucu, tucu, tucu, tucu. Perdón, en la librería no se vende la témpera. Sí, claro. ¿Cepillo de dientes? No, me dice. En el super destino. Cepillo de dientes tengo, traigo siempre un cepillo de dientes. ¿Vos no traés un cepillo de dientes? No, yo no. ¿Vos no traés? ¿Vos no traés un cepillo de dientes? Nadie trae un cepillo de dientes al trabajo. Mirá lo bien que huele. A ver, ah, muy bien. Ahí va. Hoy muy bien. ¿Cómo hoy muy bien? No, mentira. La actriz que siempre huele muy bien. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos encanta esta canción. Bueno, hoy hablamos de Lola Parusa. A ver de qué habla la página comusica.tv por ahí. Están todas las novedades. A ver qué es lo que está sucediendo. Mirá, Bizarra. Acá tenemos data, bueno, del Visa que estuvo en el Lola Parusa, sigue rompiendo récords y convirtiéndose en un fenómeno único. Vamos a hablar del Visa que estuvo el día sábado, ¿no? El sábado, el día 2. La agitó con de todo. Puso, perdón, el día 1. Jijiji puso. La rompió de los redonditos. No, hizo el poco más grande del mundo, lo recreó en el Lola Parusa. Acá tenemos imágenes en la página, por si querés ir y chummear, que fue de Visa Rap en el Lola Parusa. Fue lo que quiso el Visa. Chicos, perdón. ¿Ustedes vieron el lado B del Lola Parusa? No. Podemos conseguir el video, estoqueate al Tano Nieto, el Tano de Banda Soporte. Es parte de la consigna. En un rato vamos a ver eso. Por favor. Y en la página también teníamos una noticia muy importante y que no la tenemos que dejar pasar y es la noticia más importante que dio Daddy Sanky acerca de su carrera. No, no me lo digas. Sí. No me lo digas. No sé si quiero arrancar el lunes con esta noticia. Bueno, o sea, hay como dos noticias, una buena y una mala. A ver. Anunció el retiro de la música con nuevo álbum y gira despedida. La buena es que en esta gira despedida no dejó afuera a la Argentina. Así que en este 2022 es uno de los artistas que se suma a pasar por la Argentina, a venir acá va a estar Daddy Sanky, uno de sus últimos shows, creo yo, acá en la Argentina. Legendary se va a llamar el último disco. Porque anunció el retiro, el retiro de la música. Se va. Bueno, hoy hablé con Justin Quiles, otro puertorriqueño. ¿Qué tal si te lo quito todo de a poquito todo? Cata, sí. Hizo la canción Pam. Sí. Pam, 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 pam. Con Daddy Sanky. Son muy amigos, puertorriqueños los dos. Y me decía que Daddy ya venía tirándole en el grupo de amigos. No, y también a la gente. Yo me acuerdo que ya hemos hablado de que Daddy Sanky como es que decía que se iba a ir. Y finalmente lanzó un comunicado. Daddy Sanky se va de la música, se retira de la música. Y acá tiene todas las fechas que tiene, te digo, full. El primero de octubre. Gira todos los días de agosto a diciembre. Acá en Buenos Aires, como dije, Cris, el primero de octubre va a estar acá en Buenos Aires. Vamos, ahí vamos a estar seguramente. Con Quiero Música en medio más. Te digo la verdad, no sé qué pensaste vos del otro lado, pero yo pensé que iba a ser la gran chiquile grande. ¿Cuál? No, este año es mi último año. Y hoy, el año que viene, la tenés a la chiqui en la tele. ¿Quién dice que no? No vuelve después Daddy Sanky. Andás a ver. Bueno, vamos a estar atentos a Daddy Sanky.